Nuestra siguiente receta es un cheesecake que se llama bocado de ángel. Es como este pastelillo que tú te has encontrado en las redes sociales de queso que sabe delicioso y es súper fácil de preparar. Para esta receta vamos a necesitar 300 gramos de queso crema, 250 gramos de azúcar, 50 gramos de fécula de maíz, 4 cucharadas de vainilla, 5 piezas de huevo, 3 yemas de huevo, 3 claras, 125 mililitros de crema. De crema aquí en México o en cual se utiliza la Lincoln, pero tú puedes utilizar la crema de tu preferencia que sea totalmente un producto lácteo y un cuarto de lata de leche evaporada. ¿Estamos listos? Vamos a iniciar. Para esta receta vamos a cremar nuestro queso crema con el aditivo de la paleta. Vamos a incorporar al tazón de la batidora nuestro queso crema. Mientras tanto puedes utilizar un molde rectangular, un molde redondo, el molde que sea de tu elección, yo voy a utilizar un rectangular de aproximadamente para un kilogramo de capacidad o de una capacidad de un molde redondo de 30 centímetros. Hay que engrasarlo primero y le vas a colocar al fondo papel encerado, nuevamente vuelves a engrasar y en harinas. Es muy importante este paso para que tú puedas desmoldar tu pastelillo, si no se te va a pegar. También es importante que le des el suficiente aire a tu queso crema que doble bien el volumen para que tú puedas tener una buena porción al momento de vaciar a tu molde. Bajamos las orillas para que se acreme todo perfectamente. ¡Suscríbete! 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 Ya cuando se haya cremado perfectamente nuestro queso, vamos a agregar en forma de lluvia nuestro azúcar estándar. Bajamos la velocidad y vamos a ir incorporando nuestra azúcar de tanto en tanto en forma de lluvia. vida y vamos a ir incorporar a tuają originalmente las escaleras más en lo que bebés mexetca. ¡Suscríbete! Vamos a ir as vagy oscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a ir más allá. Vamos a seguir con las escrituras. ¡Gracias! Universidad donde populations no puede wohadjar. Traかった hasta que entra. Vamos a ir a comer empezando. ¡Es una vez hélas que puedo 그때 ve peace de luz que pod población diferente! a que se acreme perfectamente. Volvemos a subir el volumen de nuestra batidora para que se vuelva a incorporar el azúcar perfectamente. El siguiente paso va a ser incorporar la fécula. También es importante que no le agregues la fécula después de un ingrediente líquido a tu batido porque si no, no se va a disolver o no se va a incorporar al producto base ya que se harán grumos y estos grumos no se deshacen al momento de hornearlo o llevarlo a cocción. Estos se quedarán y al momento tú de cortar o de comerlos te va a aparecer la fécula tal cual. Bajamos la velocidad de la batidora porque este es un producto muy volátil. Entonces si tú lo agregas a una velocidad media podrás empaparte de ella un poco. Si te das cuenta se ve el polvito ahorita que la estoy incorporando y eso que la tenemos en velocidad baja poco a poco y que se vaya incorporando. Y volvemos a subir la velocidad. Bajamos nuevamente la velocidad. la apagamos y vamos a limpiar toda la orilla por si nos quedaron grumos o queso que no se haya incorporado perfectamente para que se adicione a los dos ingredientes que ya hemos incorporado que fue el azúcar estándar y la fécula de maíz. Ahora vamos a agregar los cinco huevos de tanto en tanto o uno a uno. Es importante de tanto en tanto ya que tienes una base de huevo y le vas agregando líquido y se puede separar. Encuentro de tanto en tanto en tanto y en tanto en tanto en tanto porque thickas y barkas Écone de Descartes Bajamos la velocidad y separamos nuevamente los ingredientes de las orillas, checando que no se haya quedado queso pegado en el tazón de tu batidora y se incorpore perfectamente. Y vamos a incorporar la vainilla poco a poco. De este lado tengo las tres yemas que también las vamos a adicionar después de incorporar la vainilla. Y bajamos los elementos que tenemos a la orilla. Para después incorporar la crema. ¡Gracias! Y nuestra leche evaporada. Vamos a apagar la batidora. Y vamos a reservar esta mezcla para levantar por aparte las tres claras de huevo. Con ayuda del globo, el aditamento de globo. Y las vamos a levantar a punto de merengue. ¡Gracias! 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 las orillas porque es importante que se incorporen perfectamente nuestras claras previamente levantadas y listo, ya tenemos nuestro batido de nuestro cheesecake bocado de ángel apagamos la batidora y lo vamos a vaciar en nuestro molde que como ya te había comentado, previamente lo engrasamos lo forramos con papel encerado volvimos a engrasar y lo enharinamos y lo vamos a llevar al horno por aproximadamente una hora, más o menos a unos 180-190 grados, para que quede bien cocido, como voy a saber que ya está voy a levantar un poquito la costra que se va a hacer y voy a pinchar y que este salga completamente limpio si tú pinchas con la costra sin levantarla previamente te va esta misma costrita a limpiar tu tu checador de pasteles tu palillo tu cuchillito etcétera etcétera pero tu pastelillo o tu cheesecake todavía estará crudo entonces es muy importante que levantes la costrita para darte cuenta que este ya esté perfectamente cocido vamos al horno ya que vaciamos a nuestro molde nuestro batido o cheesecake bocado de ángel este es el tema del baño maría como lo vas a hornear de 180 a 190 grados vas a adicionar en una charola o en una bandeja agua y vas a colocar tu molde y vas a checar que te cubra bien tu molde a la capacidad de tu charola y así es como la vas a llevar al horno por aproximadamente una hora o hasta que lo pinches y salga tu checador de pasteles totalmente limpio y bueno ya que salió nuestro bocado de ángel del horno que metimos a hornear a baño maría por aproximadamente una hora recuerda que tenemos crema para batir ya levantada de la que utilizamos para nuestras tartas de nuez ya lo cortamos en cubos y bueno vamos a hacer una decoración de esta forma tu duya que es la 1M con la punta hacia arriba y solamente vas a girar haciendo un rosetón o una rosa cortamos y vamos a colocar esta banderilla súper coqueta súper bonita de esta forma aquí tengo un glacé o barniz para que puedas mantener tu fruta fresca más tiempo y solamente voy a barnizar mi fresa y la voy a colocar de esta forma a un costado aquí tengo diamantina comestible y le voy a dar un pequeño toque a la punta de nuestra hambuesa y la voy a colocar hacia arriba y del otro costado voy a colocar una blue verde ¿qué te parece? se ve súper coqueto ¿no? vamos a hacer otro recuerda punta hacia arriba y solamente vas a girar vamos a colocar la banderilla de esta forma barnizamos tu fresa aparte de que le da brillito la va a mantener más tiempo le ponemos la brillantina o diamantina a nuestra frambuesa y colocamos la blue verde y hacemos la última punta hacia arriba giramos colocamos nuestra banderilla barnizamos nuestra fresa diamantina a nuestra frambuesa y un blumbero te van a encantar y bueno ¿qué te parecen estos pastelillos de bocado de ángel? está padrísimo este cheesecake espero que te animes a hacerlos vamos a nuestra siguiente receta de bocado de ángel